¡Muy buenas! Hoy os traigo una colaboración que os va a dejar flipados. Vamos a ver una navajita, pero antes os voy a contar una cosa. Esto es fruto de una colaboración entre mi canal y County.com. County.com es una empresa americana que se dedica a la EDC. Lo que hace es suministrar sobre todo al gobierno de Estados Unidos. Y lo que le va sobrando de ese suministro, pues lo vende en su tienda. Os la voy a poner en la descripción del vídeo y en un mensaje fijado. Mirad, aquí tenéis la página de ellos. Suelen venir con muchas pegatinas y este es el primer producto. Vamos a dejar esto por aquí. Este es el primer producto que vamos a enseñar. Como veis, es de la marca Bostit. Y es una navaja muy, muy, muy peculiar que os voy a contar la historia ahora. Así que no os vayáis. Bueno, pues antes de ponerme a contar la historia, es mejor que veáis la navaja. Y que veáis cómo viene presentada esta Bostit. Es la primera navaja Bostit que tengo. Aquí tenéis un poquito la etiqueta. Bostit Mini Night Hate. Aquí tenéis el código. 14 de 28 en Stylest. Y bueno, más o menos los acabados. Aquí tenéis County.com Exclusive. Es una navaja exclusiva para County.com porque es una colaboración entre las dos empresas. Aquí un pequeño folleto. A ver, que está al revés. Bueno, la garantía. Cómo hacer el mantenimiento y todo eso. Mirad qué pedazo de presentación, qué pedazo de estuche tiene esta Bostit. Para mí, es el mejor estuche de todas las navajas que tengo. Aquí vienen con dos parches. Como veis, como es una colaboración, vienen los dos en pequeño. Bostit y County.com. Vais a flipar con este estuchito. Mirad, aquí ponemos esto. Mirad, cordura. Incluso trae el detallito este. Mirad, qué bien pensado está este estuche. Lo que sobra de la cremallera con un velcro. Está muy, 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 muy bien. ¿Qué viene dentro? Pues estos muelles. ¿Qué son estos muelles? Pues son los muelles del seguro. Que tenéis aquí. Que es un Asis Lock. ¿Veis ahí que tiene el muelle? Y mirad la navaja como tiene para graduar la fuerza del seguro. Es una pasada. Pues bueno, cuando se os ablanda o se os rompe, pues ponéis esto. Una pasada. La toallita de microfibra que ahora traen casi todas. Esta, yo, no son tan grandes como las de Sibibi o las de Wii. Pero bueno, ahí las tenéis. Y la pegatinita de Bostit que no la había puesto aquí. La voy a poner aquí también. Y aquí tenéis la navaja. Y antes de hablar de características y de todo, os voy a contar un poquito lo que es la historia de esta navaja que estáis viendo aquí, que es tan rara. Pues vamos con la historia. Esta navaja, ahora mismo, y digo ahora mismo porque ya os contaré la historia, se le llama Sheeling Cutter. En inglés, la cortadora de Sheeling, podríamos llamarle así. Es una navaja o un filo tradicional de Taiwán. Los primeros que hicieron este tipo de filo fueron la familia Hechi, o perdón, Kuo Hechi. Es una familia que aún sigue haciendo estas piezas y lleva 150 años, 5 generaciones. Así que mirad, la podéis ver todo lo rara que vosotros queráis. Pero allí, en Taiwán, incluso en Japón, que también se usaba mucho, triunfa. Esto apareció por primera vez en el año, tengo por aquí la chuleta, en el año 1869, que ya os lo digo, que fue cuando la empezó a hacer la familia Kuo Hechi. Y se empezó a popularizar muchísimo. Después, cuando, bueno, luego llegó la invasión japonesa, después de la invasión japonesa, en 1945, ya se le dio otro nombre, que fue Sheeling Cutter, que es el que os dije. En principio, la hoja está basada en una hoja, valga la redundancia, de bambú, y esto normalmente se hace en cuerno de búfalo, y es así como si fuera una baringena. Ya veis que es una navaja que tiene muy caída, bueno, tiene un drop point muy acentuado, y tiene la hoja muy, muy, muy caída. Bostit tiene varias medidas de esta navaja, pero esta es exclusiva de County Kong. ¿Y por qué es exclusiva? Porque esta es la 191 de 500, ya veis. El acero ya os lo dije, y por ahí Bostit. Como veis, viene, no viene con muchos letreros, como dicen por ahí, y es una navaja bastante, bastante sobria. Una cosa que os quería... Sabéis que he hablado muchísimo de este material, del Ulten, que muchos shorts he hecho, porque es un material nuevo, relativamente nuevo en la cuchillería, que se está utilizando mucho. Un material translúcido, que deja ver todo lo que es el interior de las navajas. Ahí tenéis el seguro Asis Lock. Y mirad, esta es la flexión, pero ¿por qué no tiene liners? Si llegara a tener liners, pues es un material duro, según he estado viendo, es un material muy duro. Y aquí tenéis un separador, un separador de acero. Y aquí tenéis para cambiar lo que es el clip, de un lado a otro. La ergonomía es muy buena, ya os lo digo ahora. Tiene una forma muy rara, pero es una navaja muy cómoda. Ahora en las pruebas lo veremos. Vamos a ver qué bien corta. Y no sé qué más que deciros. Bueno, sí, accionar un poquito lo que son... Mirad, va muy fluida. La apertura es por tetón. Y va muy, muy fluida porque lleva rodamientos, creo. Sí, lleva rodamientos ahí. ¿Qué os iba a decir más? Mirad el lomo. Mirad la calidad de construcción de esta empresa. Que ya os lo digo, es la primera navaja que tengo. Todo el lomo redondeado. Es una pasada lo bonito que le queda a todo este lomo redondeado. Mirad, de aquí a la punta es una pasada. Tiene una pequeña dactilera aquí para agarrar. Pero bueno, si la navaja la agarráis así y así, es una pasada. Lo cómoda que es. El clip. Mirad, el clip no es profundo. Os deja ver un poquito. Si no os gusta el ulten y os gusta la navaja, hay muchísimos más acabados y, como digo, navajas más grandes. Pero esto, como es una colaboración con County.com, está muy bien. Bueno, vamos. ¿Qué os parece si vamos a hacerle las pruebas de corte? Cierto, como siempre, que se me olvidaba, antes de hacer las pruebas, os dejo todos los... La información, el peso, las medidas y todo, aquí, para que la veáis. Ahora sí, ahora vamos a hacer las pruebas. Como siempre, antes de nada, vamos a mirar el filo que trae de fábrica esta shilling. Mira, es flipante como corta. No sé si lo puse en el encuadre del vídeo. Es flipante. Es muy ligera y muy cortante. Vamos a dejar el papel por aquí, porque luego lo vamos a usar. Vamos a usar el asentador por si se embota. Y, como siempre, cámara rápida y vamos a hacer unos 100 cortes. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenéis la navaja. Lo que suele pasar siempre, ¿no? Se puede, suele, cuando cortas cartón, que es un material que embota muchísimo los filos, suele pasar estas sombras que hay aquí. No hay arañazos ningunos. El 14C28N lo conocemos todos, pero vamos a ver cómo lo trata esta compañía Bostit. Mirad, bueno, mirad lo bien que sigue cortando. Si no, el 14C28N está perfectamente tratado. Ni que fuera un D2. Increíble. De los mejores aceros 14C28N que han pasado las pruebas del cartón. Increíble. No sé si darle con el asentador, porque corta muchísimo. Os lo digo. Esta marca Bostit me está sorprendiendo bastante. Vamos a hacerle el asentador un poquito. Bueno, un asentador un poquito. Nunca le viene mal a los filos de fábrica para suavizarlos un poquito. Y tiene que cortar mejor por narices y no la he cagado con el asentador. Voy a mirar, guau, qué pasada, tío. Se nota que corta un poquito más suave, pero es una pasada esta navaja. Con lo finita que es, el vaciado tan largo que tiene. Aquí tiene muy, muy poquito material. En el Apex le hace una cortadora increíble. Hay navajas que suelen tener muy poquito material aquí, pero con el cartón se embotan muchísimo. Y luego les cuesta esta, ¿no? Este 14-28N está muy bien templado. Bueno, vamos a las conclusiones. Bueno, pues para acabar mis conclusiones sobre esta Night Hate. La verdad es que es una pasada. Es una navaja muy, muy, muy cómoda. Pese a la forma que tiene, es una navaja que se encaja muy bien en la mano. Bueno, es muy fácil cortar con ella. Tiene un corte endiablao. Tiene una retención de filo. Este 14-28N muy buena. Estas cachas de Ulten y si, al no tener liner, la hace una EDC, pero una EDC tremenda. Porque no pesa casi nada. Y el seguro, el seguro, sabéis que el seguro Asis Lock es un seguro muy fuerte. Y para esta navaja baile sobra. No creo que, mirad, veis que tenía un tornillo aquí. Está bastante bien construida. Yo os digo, el Ulten es un material bastante duro. Y si, en caso de que no os guste, pues podéis comprar otro tipo, otro modelo con otras cachas. Pero ya os lo digo, esta es una oportunidad única de tener una navaja exclusiva. Ahí veis que solo hay 500. Y yo la compraría, ¿eh? No solo porque sea una navaja exclusiva, sino porque es una cacho de cortadora. Me ha sorprendido mucho, yo os lo digo. Es la primera Bostit que tengo. Y me haré con más porque me ha llamado mucho la atención esta marca. Tiene unos acabados muy buenos. Y tiene una construcción y un templado de la hoja exquisito. Bueno, pues muchas gracias a County.com. Aquí los tenéis. Por haberme proporcionado esta navaja para la colaboración. Veremos otros 3 o 4 productos más de esta empresa. Yo os lo digo, es una empresa que está dedicada al EDC. Y a través de, bueno, ya os lo he contado, tienen un compromiso muy alto con la calidad. Y como os dije al principio del vídeo, os dejo un mensaje fijado y en el comentario, bueno, en los comentarios, perdón, en el cajetín de este vídeo. En el enlace a su página web, veréis qué cantidad de cosas para EDC tienen una pasada. Bueno, pues no me lío más y chao.